Hola, hola, ¿qué tal? Soy Luis Isuno y continuamos en Batman Arkham Knight. Estamos en misión, os voy a explicar rápidamente alguna cosita que he hecho fuera de cámara, también familiarizarme, también con los menús y todo eso, porque aunque tienen su similitud con anteriores Arkham y todo eso, pues bueno, también tienen su validad y pues para echar un vistazo no ha venido nada mal. También deciros que he hecho esta primera etapa, ese 6% que estáis viendo ahí de la misión de los... esta secundaria de los bomberos. No encuentro ninguno más, o sea, por el momento parece ser como... bueno, parece ser no, están en diferentes islas, como nos indican por ahí, pero a saber dónde coño están, o sea, no tengo ni la más mínima idea. Y esto que lo hicimos en el anterior directo en Twitch y, bueno, pues las movidas de Enigma que también iremos haciendo poco a poco. Esto es el progreso que llevamos y estamos ya en la misión principal, que estoy justo en la torre del reloj, que nos tenemos que reunir con Oráculo para que nos ayude a ubicar, a encontrar al mamonazo del espantapájaros. Bueno, ya estamos. Ya estamos, Batman. Vale, nos dice que pongamos modo detective. Ahí tenemos marcado ya. A ver si hay algo más por aquí. Un vistacito así rápido. Típico. Esto había en otro juego. No sé si era de Batman el escáner este, raro. Oráculo, mi amor, ¿dónde estás? Fijaos, lo hagamos aquí preparada. Es aquí, sí. Usar ordenador aquí. Vamos a ver. Esto, que no sé... No, esto no es nada. A ver. ¿Qué coño es eso? Ah, la toxina. Bien, 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 que se la enviamos, sí. ¿Entraré en la batcueva y trastearé con tus cosas? ¿Has conseguido separar los componentes de la mezcla? Pero ahí no hay nada que rastrear. ¿Y si lo investigamos con otro enfoque? ¿Y si en vez de la toxina nos centramos en su proceso de fabricación? ¿Cómo no lo he visto? La reacción emite una radiación única. Escanea la ciudad y busca la señal de energía. Nos revelará dónde fabrica su toxina el espantapájaros. Movilizar los satélites nos llevará unas horas. No tenemos tiempo. Usaré la antena de los estudios de cine. Hablé con mi padre. Detesto mentirle. Me matará si averigua que sigo aquí. Sigue culpándose por todo. Lo detendremos. Acabaremos con el oráculo. No te preocupes, lo más mínimo. ¿Podemos salir por aquí o tenemos que salir otra vez por el techo? A ver, sí. Me da la sensación de que sí. Esto es una zona completamente secreta. Y nos vamos. Antena de televisión ha dicho algo así. Que tenemos que buscar a ver dónde... Jim, ya sabemos cómo encontrar la base de Crane. Menos mal. ¿Qué puedo hacer? Prepara tus hombres. Cuando tengamos su ubicación te lo haré saber. Vale. Muy bien. Vamos a hacer plan Atalaya. ¡Guau! Miedo me da. Voy a dejar un poco de lado el Batmóvil. Porque la verdad, o sea, yo quiero, vamos... Repasarme la ciudad de pe a pa. Y así, no con el Batmóvil. Tío, en el cielo podría marchotarnos con ese tanque. Ese helicóptero no sé si era amigo o enemigo. Pero bueno, en cualquier caso le he echado una mirada por si tenía alguna tentación de tocarnos el ciruelo. Veo que no. Por su bien, veo que no. Gotham Gas. Ya está aquí, tío. Próximamente. El espantapájaros en los mejores cines. Continuamos subiendo hacia arriba. ¿Me da la sensación? Creo que sí. A ver, a ver, a ver. ¿Dónde me puedo enganchar? Ahí voy. Espera, espantapájaros, que voy para allá. Joder, esta antena tiene más musgo, chaval. Que mis cojones iba a decir. Pero yo en los cojones no tengo musgo. O sea... La marca está aquí. Vale, vamos a ver. Aquí hay entrada. Helador, VIP. ¿Puede ser esto? Es un poco con lo que me tocan los cojones, sobremanera. Encontrar las zonas... Que están en altura, sobrealtura. O sea... Aquí está. Aquí. Vale, perfecto. A ver. Dispositivo de acceso. Coloquémoslo. El generador está de bien. Tendré que darle energía a la antena, directamente. Hola, señor Wayne. ¿En qué puedo ayudarle esta vez? ¿Se puede desplegar el cabestrante? Funciona al 100%. A no ser que pretenda subir con su coche por la pared de un edificio, claro. Eso mismo pensaba yo. Le leo la mente, señor Wayne. La batala está en camino. No me llames señor Wayne, por favor. Llámame Batman. Puede haber cualquier villano por aquí, con la oreja puesta y nos jode vivos. ¿Qué es eso? Me encanta. Todo me recuerda a ti, Joker. Te echo de menos. ¿Por qué los avisees, Batman? ¿Por qué para esos refugiados aterrados, Dios, te iban a escapar? No lo sabes. Y te asustas. Asusto el que te vas a llevar tú. Cuando te agarre, mamón. Vale. ¿Ahora qué vamos a coger? ¿El volador? Ah, no, es Batmóvil. No, sí, ha dicho subir con el Batmóvil por una pared. Así que a saber. A saber qué nos depara esto. ¿O volaremos o qué coño? Ah, no, mira, 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 mira. ¿Qué cojones es esto, tío? Vale. Sortea obstáculos y mueve obstrucciones pesadas. Emite CA de apoyo de gran potencia. Vale, pues nos han puesto un Batgancho para subir por la Batpared. Vamos a subir el coche al tejado. Pensaré en algo. El cabrestante necesita un punto de anclaje. Una vez acoplado, eche marcha atrás. Y tenga cuidado con el coche, señor Wayne. Es único en su especie. Bueno. Mantener. Modo combate. Accionar cabestrante. Listo. Venga ya, chaval. Bosquemador. Calentando turbinas. Y ahí voy. Voy a ir a marchar atrás. Joder, es que esto es un poco... A ver dónde tengo otro cabestrante. Madre que me pario. Tan lejos no creo que llegue, ¿no? O sea... Como que imposible. No. ¡Eh! Por aquí me lo marcaba. Activa el cabestrante. ¿Dónde estás? Ah, es aquí, tío. Míralo. Tiro. Y se supone que tengo que pegarle un supersalto. Vale. Otro cabestrante. Me muevo por aquí. Con mucho cuidado. Dios mío, chaval. La vuelta que estoy dando. A ver... Eh, eh, quieto. Cabestrante. El punto de anclaje se ha acoplado. No podré moverlo con el badmob. Pero tal vez pueda soportar su presión. Vale. Vamos a ello, ¿eh? Tengo que... No soltar el cabestrante. Y tirar millas hacia adelante. Voy. Ahí voy. Voy avanzando, voy avanzando. Me caigo. Aguanta el peso. Bien, subo la pared. Madre mía, tío. Perfecto. Técnica cabestrante. Para. Sobrecarga. Revolucionamos el motor. Sube lentamente a las revoluciones. Vale. Está hecho. El pirulí vuelve a vivir. Vale. Cielo santo. Oráculo, la antena de radio tiene corriente. Bien. Estoy conectada. Acabo de hablar con Robin. Deberías hacer lo mismo. Bruce, me necesitas. Encontraremos a Crane más rápido. Tu trabajo es más importante. Te puede esperar una noche. Te ayudaré. Lo tengo bajo control. Vale. Oye, a ver si me llamas de vez en cuando. Somos compañeros. Sabes que solo intenta ayudar. ¿Está lista la antena? Sí. Con una torre de microondas triangularemos la posición del espantapájaros. Hay una en Falcones y Pine en el Gowbron. La he marcado en el mapa. Gracias, Oráculo. Gracias, Oráculo. Gracias, Oráculo. Bueno, has marcado en el mapa. Quiero ver la distancia. Hasta 600 metros. ¿Ya me puedo llevar el coche? Me da a mí que no. Va, mejor. Así vamos así. Tampoco es tan lejos. O sea, ¿está bien? Unas cuantas planeadas y estamos allí. Esperad por esta noche. La ansiada. Cuando acabe, el mundo habrá cambiado para siempre. Me aturdes, espantapájaros, amigo. Voy. Voy. La gente normal ya tendría que haberse dado cuenta de que la ley no los protege. Nunca lo ha hecho. En estos tiempos tenemos más derechos que las víctimas. Es una locura. Strange estaba haciéndoles un favor con el protocolo. ¿Y qué hacen? Matarlo e indemnizarnos. ¡Ja! ¿Quién dice que el crimen no compensa? El crimen compensa hasta que yo te enganche. Vale, está aquí. Los hombres del espantapájaros vigilan la antena. Debo evaluar la amenaza y planear el ataque. Bueno. Modo detentive. Ya tenemos ahí para poner nuestro gel. Ah, las típicas alcantarillas. Bien. Y están dentro. Cinco soldados. Todos armados. Si me descubren, matarán al rey. He de alcanzar el punto elevado para arrastrarlos fuera. La cosa está mirando. Vale. ¿Y cómo los atraigo? ¿Quizás haciendo un poquito de ruido? Si consigo separarlos, será más fácil neutralizarlos. Pero... Una cosa, una cosa, una cosa. Bien. Bien, bien. No asumiré riesgos. Recibido, jefe. Perfecto. Ya tenemos aquí a dos. Me encantaría cuando se me pondría debajo para poder darle el azote... Recordad que es como nosotros. Un balazo y se acabó lo que se daba. Sí, y una polla. Ya me estoy mejorando la coraza para eso. Chupón. Déjate caer armados para eliminarlos en silencio. Vale. Es imposible, joder. Lo tenemos controlado. Tú, el primero. Excelente. No llegó, también es nuestro juguete. Cuidado, este. Hombre, el primer reto, no voy a decir que es difícil, ni mucho menos, pero sí que ya con un rehén que... Bueno, está bien, está bien, está bien. Que no me llames Wayne. Recoge el nuevo batraje, joder. Qué novedades. A ver, tíralo. Mova, traje. Madre de Dios O sea, no me imagino a Batman en slips Cambiándose de traje aquí en mitad de la azotea Pero bueno, mira, 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 mira Divino Traje inteligente Bien, señor Wayne, déjenme que le explique Las capas externa e interna del traje están hechas de una triple malla con baño de titanio Lo que se encuentra entre ambas capas tiene su miga El fluido MR de Wayne Tech se endurece como respuesta a los impactos Este tipo de absorción de golpes le permitirá realizar contraataques más fuertes Además, la armadura líquida es más flexible que las fibras que suele utilizar Puede aprovechar la mayor maniobrabilidad para acabar con varios objetivos rápidamente El traje también es compatible con el mecanismo de ejección electromagnética del Batmóvil Saldrá disparado igual que una bala de cañón Y por cierto, el nuevo lanzador de la pistola Ancla lo levantará igual de deprisa No temas, señor El traje absorberá las G Jódete A ver, vamos a comenzar el desafío Hay que familiarizarse con él, claro Acercate un grupo de hasta tres enemigos sin que te deteten para ejecutar la eliminación múltiple por intimidación Perfecto Vamos a bajar Múltiple ¿Los tres va a poder ser? Joder, chaval Acercate un grupo sin que te deteten otra vez Vale, pues voy a bajar y te voy a dar una hostia directamente Oh, Dios Ah, sin que me vean Vale, vale, perdón, perdón, perdón Pero vamos a ver Ah, vale, vale, un momento Ah, primera rejilla que abro Qué alegrón A este quizá le pueda coger por detrás con la rejilla Que también le podemos dar una buena hostia a uno No Eliminación por intimidación Vale Vale, pues eso es una de las novedades Tres de cuatro ¿Dónde estáis, amigos? Va a estar aquí Pues a esos bienes donde está arriba Es un invito a ello, yo creo Y cuatro de cuatro Perfecto El primero en caer Vas a ser No sé si ha rescatado A ver Me voy a quedar aquí colgado Igual lo puedo hacer desde aquí Sin problema Sí, 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 perfecto A ver En cuanto este venga para acá Me dejará hacerlo, digo yo, ¿no? Ahora sí Vale, parece que no funciona si están Si están separados O sea Vale, continuamos Vamos a dar descarga a estos ¿Quieres entrar? ¿Quieres entrar? Vale Adiós ¡Rapidez, badmuna! Tranquilo, amigo mío Aquí estoy Hola Ah, vale Tenemos que tocar esto lo primero ¡Caraboyt! Tengo que ayudar al rehén Antes de activar la antena Tío Decían que era rápido Pero nunca vi a nadie acabar con tres tipos armados así Increíble Estás a salvo Enviaría a alguien para recogerte Gracias Prométeme quedarás con Crane Hay que pararle los pies cuanto antes Vale, pues ahora sí que sí Vamos a activar esto O a colocar, mejor dicho Dispositivo Rompemos tapa Y damos calor Vamos a por el espantapájaros Pero tendrá que ser en la próxima entrega De un próximo directo Ya que no tengo nada claro Que será lo siguiente Así que, como siempre Os invito Aquí abajo en la descripción Tenéis el enlace Que os llevará directamente Hasta Twitch Y al igual que en el primer directo De Batman Arkham Knight Pues si me seguís Estaréis puntualmente Informados de cada nueva emisión También que si os ha gustado el vídeo Me podéis dar un like Favoritos Que también Lo podéis recomendar a vuestros amigos No olvidéis que un comentario También es Siempre muy de agradecer Nos vemos muy prontito Que lo paséis muy bien Muchísimas gracias Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!